¿Por qué no hiciste mujer? Quiero saber por qué jugaste con mi amor ¿Por qué no hiciste mujer? Dímelo La noche llega y me faltará tu amor Tu recuerdo me acompaña y no estás por Me mentiste como niño, te burlaste y me dejaste Volverás amor, volverás Me mentiste como niño, te burlaste y me dejaste Volverás amor, volverás ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! Un saludo, un saludo para todo el baile que hay aquí Si te entregaste con locura y con pasión Mi cuerpo sin alma es el que me diste tú Algún día me pedirás perdón Por lo que hiciste a este pobre corazón Me mentiste como niño, te burlaste y me dejaste Volverás amor, volverás Volverás amor, volverás Volverás amor, volverás Volverás amor Volverás Gracias por ver el video